Bueno, Piu, voy a probar la turbina por primera vez, después de casi un mes. Espero que no se encendie. Lo que voy a hacer es forzar la circulación de querosén con lubricante para que los dos rulemanes tengan algo de grasa y soporten los primeros 40.000 RPM sin quemarse. Así que voy a forzar, ahí puse testfunctions y purga. Entonces, apretamos y tiene que circular ahora por ese cañito. Ahí va. Bien. Un poco más. Que tenga, digamos. Bien. Seguimos. Volvemos al menú de RAN. RAN MENU. Bien. Y ahora tiene que arrancar y tiene un máximo de un kilo de empuje mínimos. Así que, RAN. Pre-heating. ¿Qué es eso? Ahí arranca, creo. Ahí encendió, eh. Ahí ignición. 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 Bueno, ahora tiene que venir el ciclo de enfriamiento. Me asuste bastante. Tremendo Tiene que llegar a 100 grados Para que los cojinentes no se claven Después de la temperatura de la cámara de combustión Que es de 600 grados ¿Cómo arranca esto? Eso es el mínimo Bueno, anda Este es el Kero Starter Que yo pensé que venía de fábrica Y me lo vendieron por separado 240 dólares me cobraron a este cañito Solo ¡Qué locos! Me pasa que si no ¿Cómo te van a cobrar Lo que vale esto, ¿no? Bueno Contento que anda ¡Chau!